¡Suscríbete al canal! 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 Pero yo creo que a ese le pongo un 9.5 porque me gustó mucho más el de la salida de baño. Y a este último que traigo por acá, yo creo que a este sí le doy un 10. Me encantó, o sea, de verdad me encanta como pues toda esta parte que sea en strapless. Me gusta que la malla sea más gruesa. Y yo creo que este fue mi favorito, el que traigo ahorita puesto. Igual ustedes recuerden que en los comentarios pueden calificarlos. También recuerden que abajo les voy a estar dejando en la descripción los enlaces de todos los trajes de baño que compramos. Y recuerden que también tenemos un 15% de descuento en la tienda que pues aquí se los voy a estar dejando para que lo ocupen. Le voy a dar un 15% de descuento, este, sería genial que lo ocuparan. Tienen muchas cosas bonitas y no solamente les suelen entrarles de baño. Si no, hay muchas cosas más que tiene Shein, tanto para hombres como para mujeres. Y también recuerden seguirme todas mis redes sociales que les está dejando aquí abajo en la descripción. Recuerden comentar, dejar su comentario bonito que abajo los voy a estar leyendo a todos. Y pues nada, yo soy Sanchan. No se olviden de activar la campanita, suscribirse y darle like. Y los quiero mucho y nos vemos en la próxima. Bye, baby. Y el punto es que nuestra experiencia de la realidad sería la misma en la imagen de muchos mundos como lo es si la función de onda colapsara. Pero la formulación es mucho más limpia y elegante.